Va al piso, Martínez, la acción continúa, Esparza, espera devolución, Chumacero, regate hacia adentro, gol, gol, Esparza, gol de Milsterman. Muy buen el toque de Chumacero, Esparza y Chumacero hizo lo suyo abriéndose por la banda, centralizó y sacó el latigazo a Esparza en la primera clara de Milsterman en el partido, celebra el rojo con el gol de Cristian Gabriel Esparza, 39 minutos. Chumacero toca y se lleva marcas porque pica, entonces distrae y le permite a Esparza a tirar una pequeña diagonal hacia adentro y buscar con su pierna zurda, la más hábil que tiene, colocarla sobre el primer palo. En este caso, sobre el palo izquierdo de Cordano, 1 a 0 lo gana Visterman, para eso lo puso Esparza en la derecha, para que por velocidad se lo lleve a Sagredo y si no, quede con su pierna más hábil en el enganche hacia adentro y el remate como lo hizo este hombre. 1 a 0 lo gana el aviador. Deagle Sports